La tierra de mis amores La tierra de mis amores Señor de la salud, venimos a pedirte por mi hermano juventino que se ha sentido mal. No sabemos qué tiene, anda muy desanimado. Te pedimos por él, para que intercedas. Mi mamá y yo vamos a traerlo. Yo te prometo que lo vamos a traer, Señor. Aunque sea rastras, pero te lo vamos a traer para que él también te haga la promesa esa de que va a venir para que se alivie. Te lo pedimos por Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos aquí. Me siento mal, no quiero venir. Vamos. No, no, sí vamos. Ya les dije que me siento mal, no quiero venir. Estamos aquí, vamos. Póndele, vamos a la iglesia, vamos a pedirle al Señor de la salud para que lo alivie. Ya les dije que me siento mal, no quiero venir. No, sí, sí vas a ir. Vamos. ¡Gracias. 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 Más, me siento mal, no quiero venir. No, mi hijo, ándele, vamos a la iglesia, vamos a pedirle al señor de la salud para que lo alivie. Vamos, ya estamos aquí. Ya les dije que me siento mal, no quiero venir. No, sí, sí vas a ir. Vamos. Qué bonito, guapé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Padrino! 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 ¿Y mi madrina, padrino? Se quedó en casa. Me dijo que se sentió un poco mal. ¡Ah, bueno! Voy para allá a verla. ¡Hasta luego, padrino! ¿Y la tía por qué no está aquí? Me dijo que se sentió un poco mal y se quedó en casa. ¡Qué mal y que nada! Aquí la debería de traer. Se la pueden quitar, tío. ¡Ay, sobrino! Pues sí, tío. ¿Qué no ha visto? ¿O qué? ¿A poco no le hicieron así al otro primo? Sí, pero la confianza, sobrino. No, la confianza ni que nada, tío. Aquí hay que traerla. ¡Madrina! ¡Madrina Ophelia! ¡Madrina Ophelia! ¡Apúrate, vamos de ambos! ¡Madrina! ¡Voy! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Asforz! está listo, espérame tantito, me cambio y nos vamos, espérame vamos a la sombra está bárbaro el calor no, aquí así es no, es que aquí el calor sube de todo, no, cada vez más adiós, adiós ¿a dónde van? van a trabajar a trabajar, sí, es que aquí les pagan por ir a llorar a los difuntos y qué bueno, ya nos hacen falta los centavitos ah caray, no, pues eso está muy bien y es que aquí es costumbre y quién se habrá muerto pues dicen que probablemente su bendito era el más enfermo ya estamos enfermos entonces debe ser, al rato vamos a ir a cafetear al rato sabemos vamos por el eterno descanso del agua de nuestro hermano Juventino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén dale Señor el eterno descanso y que viene para él la vida eterna descanse en paz así sea no sea así mire que murió de repente y no tenemos dinero pues es lo que es señora ya les había dicho Martina ni lo menos bueno, pues si no quiere a ver quién le llora a su difuntito espere, espere le voy a dar su dinero ¿cómo se llama el difuntito? perdón, ¿su hijo? no es mi hijo es mi hermano y se llama Juventino y ella es su madre bueno, Martina vámonos a trabajar ¿y cómo fue que se murió? no sabe ¡Jubetino! 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 mira, ahí viene el mudo ese estaba ahí en la plaza ¡Jubetino! 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 ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jubetino! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Jubetino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jubetino! ¡Jubetino! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué dolor tan grande! ¡Ay! 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 ¡Jubetino! 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 Hola mi alma ¿te espanté? Bendigo Eustaquio ¿qué haces aquí? ¿Cómo no? Me dejaste plantado vine a verte hazte para acá que estoy trabajando ¡Ay! ¡Jubetino! 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 ¡Porque te fuiste! ¡Tan bueno que eras! ¿Qué pasó? Ya me voy a empezar a rezar otra vez ya vente Vente vamos a llorar No, yo no me acerco eso es de mala suerte No seas miedoso ¿Qué? ¿No sientes? ¿Que no te da calor como a mí llorarle al muertito? Órale, vamos ¿Jubetino? ¡Jubetino! ¡Ay! ¡Jubetino! 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 ¿Por qué te fuiste? ¡Te fuiste! ¡Jubetino! ¡Ay! ¡Se lo siguió muerto! ¡Se lo siguió muerto! ¡Se lo siguió muerto! ¡Ay! ¡El muerto! ¡El muerto! Se me subió el muerto No es el muerto, es el mudo Es el mudo Eustaquio Le dije que me sentía mal Eustaquio 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 Despierta Eustaquio 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 Oiga tío Su vieja llora con mucho sentimiento Ah si sobrino Mi vieja es todo no profesional en eso de la llorar En los velorios Por eso le pagan y le pagan bien No, si No, si Sé que no puedo decir lo que siento Prefiero callarlo, vivir en silencio Perderme en el mundo lo cual me sentenció No soy desdichado de mi sentimiento Mi amor en secreto me torna contento Te hiciste pecado y no tengo perdón Obraste locura de mi perdición Como es que te tengo y no puedo mirarte Yo pierdo mi vida tan solo en soñarte Tan dulce que era de mi convicción Vivir en tinieblas callando este amor Por gusto de amarnos pecamos los dos Yo sé que algún día nos juzgará Dios No importa el pecado, tampoco el pudor Saciar esta culpa, sentir tu calor Ese es mi capricho, también mi locura Vivir lo prohibido, tomar tu cintura Ahogarme en tus besos, perderme en tus brazos Hablar de tristeza, brindarnos abrazos Y va a estar desgraciada porque es un cura Por ser un cobarde no puedo quererte Me aterra un futuro de negro camino Me mata este miedo que es un remolino Que solo me aleja para ya no verte Sé que no es mi gusto yo darte la muerte No he sido aguerrido de mi convicción Si el corazón lucha sobre la razón Solo se confunde con poso de dudas Porque mi costumbre me deja de dudas Con estos embrollos de mi corazón Si el corazón lucha sobre la razón Solo se confunde con poso de dudas Porque mi costumbre me deja de dudas Con estos embrollos de mi corazón